Bueno, buenas tardes, primero doctora, bienvenida a este municipio de Argelia, un municipio de campesinos, luchadores, trabajadores, emprendedores y que hemos hecho la resistencia desde diferentes acciones de hecho y pues que desafortunadamente por nuestra posición geográfica y por nuestros recursos pues nos toca vivir la guerra en carne, sopia como le dicen. Bueno, queremos de parte de un proyecto educativo que tenemos en la institución educativa Sinaí con una pequeña productora con los niños que se llama Sinaí Fit, queremos pues hacer esta entrevista con usted, digamos que es uno de nuestros más altos logros en esta producción audiovisual, venimos realizando este proceso con estos niños que pues miran en la comunicación y en lo audiovisual la forma de hacer resistencia. Entonces la pregunta es sencilla, queremos que nos diga cuál es su análisis sobre lo que significan las acciones del campesino con relación a la exigencia del cese al fuego. Bueno, primero que todo muchas gracias y de verdad que unas felicitaciones muy sinceras porque este proyecto alternativo de medio de comunicación visual como es Sinaí Films es muy interesante sobre todo con la participación de los niños y de las niñas interesante además porque es a través de estos instrumentos que nosotros tenemos que hacer visibles las resistencias, las resistencias, las luchas, la incorporación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los campesinos y de las campesinas precisamente en la búsqueda de una sociedad que sea diferente. Yo creo que todos los instrumentos, todos los elementos y sobre todo marchas, movilizaciones, denuncias, propuestas que conduzcan al cese bilateral y que han sido además promovidas de estas organizaciones campesinas a mí me parece que es supremamente importante, que es necesario porque entre otras cosas hay una disparidad de la información desde lo que vive la localidad, desde lo que vive la región y lo que son los medios nacionales como instrumentos para perpetuar en el poder a quienes realmente se benefician de él. Por eso estas pequeñas historias, estos pequeños espacios, esta manera de recurrir precisamente a la comunicación para hacer estas transformaciones de manera alternativa, para hacer resistencia me parece que fructifican en la medida en que la sociedad o la localidad o la comunidad se da dando cuenta de que se puede permitir la posibilidad de acabar con el conflicto que se debe exigir éticamente el cese bilateral y yo creo que esto lo ha venido logrando la comunidad. Bueno, para la coyuntura nacional, bueno, ¿qué significa este evento? La segunda brigada por la paz y más aquí en el corregimiento del Mango y en Argelia donde la comunidad de manera pacífica, en el caso de Plateado expulsó el ejército y en el caso del Mango pues expulsó la policía. A mí me parece demasiado importante porque este municipio está situado en una zona de mayor, de muchísima expectativa frente a la explotación de los recursos naturales y frente a la riqueza que toda esta región requiere. Que la comunidad haya sido capaz de pararse, de plantarse, de sacar a los militares, de sacar a la policía e inclusive casi que de ejercer autoridad de manera civilizada por su propia mano. Bueno, me parece que es un triunfo que es parte de lo que significa la resistencia. De manera vital, importante, yo creo que ojalá ustedes nos vieran a conocer a nosotros a través de estos videos que ustedes están haciendo, todo lo que ocurre aquí y nosotros poder ayudar desde lo nacional para que estos videitos se vuelvan virales, para que la gente sepa qué pasa, porque el gobierno nacional y sobre todo las fuerzas militares y de policía tienen la capacidad de decirle a los medios de comunicación que lo que pasa en estas regiones no es el levantamiento popular de la gente exigiendo sus derechos, sino que es el terrorismo. Por eso me parece que esta comunidad es muy valiente, muy valiosa y con estos eventos en la Segunda Jornada Internacional de la Juventud por la Paz se validan precisamente sus excesos. Me pregunto, primero un saludo. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. ¿Y qué hace Daniel? Nada. ¿No estudias? Sí. ¿En qué año estás? En el séptimo. ¿Y cuántos años tienes? Trece. ¿Y te gusta mucho la comunicación? Sí. Ah, qué bueno. ¿Es compañerito tuyo? Sí. ¿Y este cómo se llama? Diego Silva. Diego Silva. ¿Y tú Daniel? ¿Daniel qué? Daniel Coyal Férez. Bueno, Daniel, ¿y qué es lo que me quieres preguntar? Primero quiero darle el saludo y la bienvenida a nuestro municipio de Argelia. Un saludo de todos los jóvenes y niños y niñas de todo el torneamiento. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje quiere darle a todos estos jóvenes, niños y niñas del municipio? Bueno, el mensaje es un mensaje de una mujer como yo que tiene cuatro hijos y que tiene tres nietos. Y un nieto y una nieta, chiquitos, pequeñitos. Y hay una que más o menos casi que es de tu edad y otro que puede ser de tu edad. Y el mensaje es que todos los días nosotros y nosotras tenemos que luchar para que esta comunidad, para que esta sociedad le brinde la oportunidad y la posibilidad a niños y niñas y a jóvenes, hombres y mujeres de un país distinto, de un país donde no haya guerra. Y por eso decirle a los niños y a las niñas que este evento que estamos haciendo es para que ellos y ustedes puedan crecer en paz, puedan tener derecho al desarrollo, puedan ser felices, puedan tener esperanza. Y ustedes son los que nos inspiran a muchos de nosotros y de nosotras a seguir en esta lucha, a seguir en esta resistencia, a decirles que vale la pena hacer los que están más grandes que ustedes, es decir, los papás, los maestros o las maestras o los defensores de derechos humanos, estamos haciendo por lograr un país en paz. Decirles que los queremos mucho y que por esa razón nosotros no descansamos tratando de que ustedes crezcan en una sociedad distinta. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias. A ver un piso. Doctora, una foto.